Ya estamos de regreso en este espacio de periodismo trascendente que se transmite por el 103.7 de FM de su radio con esta sección de educación financiera promovida por Irradianoticias a través de la sección de finanzas, negocios y una que otra tranza. Mire, estamos ya casi a escasos cinco meses de que concluya el actual gobierno y bueno, vamos a titular esta sección de las penumbras de Andrés Manuel López Obrador. Y esto va acerca de los apagones, la falta de energía eléctrica que se han suscitado en 10 estados de la República, que se han visto afectados, más de 2.600 empresas afectadas, sobre todo de la industria de la transformación, por esta serie de apagones que desde el pasado 7 de mayo han venido afectados a parte de la zona norte y noreste y sureste de nuestro país con esta serie de apagones y las pérdidas. Las pérdidas hasta el momento registradas superan casi, ya son casi los 300 millones de dólares por hora, por hora de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Déjame le comento que primero fue la crisis económica, luego crisis hídrica, es decir, la crisis del agua. Hoy vamos a hablar de la crisis energética. Y bueno, los empresarios revelan cuál ha sido el precio por hora en México que cuestan los apagones. Es así que Index calcula que cada hora de apagones cuesta y las pérdidas han superado los 3.556 millones de pesos entre los 6.400 establecimientos que forman parte de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y de la Cámara Nacional de Comercio. En Querétaro se asegura que el precio por hora de los apagones en el país asciende a 2.5 millones debido a las pérdidas generadas por la falta de pagos digitales. sectores que se han visto mayormente afectados por los apagones en México son los de manufactura, turismo y agricultura. Pero, ¿qué dice el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre estos apagones que desde el pasado 7 de mayo se han afectado a más de 2.600 empresas de 10 estados del país? Hoy habló sobre este tema en su conferencia mañanera que realiza desde el Salón de Sobería de Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador y esto fue lo que dijo. Ya estamos atendiendo el problema, decirle a la gente que vamos a procurar que no haya daños, mayores generalizados, ayer como lo mencionaste fueron tres, cuatro estados y fue media hora porque se está controlando el martes como fue sorpresivo una demanda superior a la capacidad que se tenía generando, pues sí se afectó más, pero ayer ya estábamos incluso a punto de librarla sin problema y hubo también más aumento de temperatura y más demanda, más de mil megawatts adicionales. El martes mil más y ayer mil más. Entonces, lo que se está haciendo con el Senance es controlar para que se regule y se evite que se generalicen los apagones. ¿Se prevé que sigan hoy algunos casos? Estamos avanzando bastante para que se ponga a generar energía todo el sistema. Recuerdo también, porque a veces se olvida, que la mitad de la generación tiene que ver con empresas particulares. Antes incluso la comisión sólo generaba el 38 por ciento, ahora con el esfuerzo que estamos haciendo ya genera como el 50 y va a generar al final de nuestro gobierno como el 65, 62 por ciento. Y esto va a dar más garantía y si tenemos ahora este déficit en generación es porque estamos por terminar. Se nos demoraron algunas plantas de ciclo combinado, pero se está trabajando y ya pronto se va a regularizar y se resuelve el problema hacia adelante. O sea, es un asunto transitorio, ya lo estamos atendiendo. Pues es un asunto transitorio que ha llevado casi los seis años de su gobierno porque el Centro Nacional de Control de Energía, el Senace, pues ya les había advertido al gobierno federal, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador desde el 2019, 2021 y 2022, acerca de la crisis energética y de que se estaban usando las reservas, las reservas operativas de energía, pero aún así el gobierno no hizo caso. Se tuvo que llegar hasta el 3 por ciento de las reservas operativas y ahí están las consecuencias. Pérdidas por más, por casi 300 mil millones de dólares por hora, según la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y la Cámara de Comercio y las empresas afectadas, son más de 2.600 en 10 estados de la República. No hay solución, ya son escasos cinco meses para que concluya el gobierno y no hay ninguna construcción de ninguna planta de ciclo combinado, como lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la crisis ahí está. La mala noticia es que a partir del 31 de octubre, pues se aumentarán las tarifas eléctricas y los paganos vamos a ser, pues todos los mexicanos, porque va a haber un incremento considerable en los recibos de luz. Esa es la mala noticia que yo le doy desde aquí, que prevéngase para el 31 de octubre, porque vienen más caros los recibos de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. Así, las cosas con los apagones y las penumbras de Andrés Manuel López Obrador a escasos cinco meses de que concluya su gobierno.